¡Está desresurando a la Constitución! ¡Está desresurando al pueblo de Guatemala! ¡Esplendor los derechos de la población! ¡El día de sus derechos! ¡Qué asesoraste, compañeros policías! ¡Construir a que la corrupción siga en este país! ¡Qué asesoraste a soñar! Como nos podemos dar cuenta en este momento, los policías con un contingente antimotiles están desalojando a los compañeros de Codeca, aquí en Aguilar Batres. Ya no es justo que sigamos teniéndole miedo a la policía. En este momento hay una represión en contra de los compañeros de Codeca que están manifestando pacíficamente en la Aguilar Batres. Ya tienen un contingente antimotiles listo para reprimirlos. Es hora del momento de que el pueblo se una y que luche por los derechos que se les han negado. Ellos están luchando en contra del alza del pasaje, en contra del alza de la gasolina, en contra del alza de la canasta básica, que son necesarios para poder vivir. Pero en este momento de distancia van a ser reprimidos por la Policía Nacional Civil. ¡Qué asesoraste a contribuir a los compañeros de la policía! ¡A cuidar a los soldados! ¡Qué asesoraste a venir reprimidos! ¡Que reprimir a una federación desarmada! ¡Qué único que están viendo es el piso sin derechos! Ustedes han sumado a la constitución y a las leyes de este país ¡Proteger a la democracia! ¡Dígame! ¿Qué están haciendo? ¿Están protegiendo a la democracia de este país? O a los soldados los que les protegen y a las que están violando la constitución? Dígame que se siente de engañar a las policías, en esta edad también se dará la confianza que se le acorreció o que hubiera sido la solución de la policía, o que ustedes huyeron a los intereses de su ser o que ustedes huyeron a los intereses de su ser, o que ustedes huyeron a los intereses de su ser y no se les da a los intereses de su ser. Vamos hasta el otro lado de la otra, la otra que se le molesta a la otra, la otra que se le molesta a la otra La cabana, por acá, en la casa de Miguel, y tal vez en Victoria nos encontramos Este... Si no tiene la leyes de este país, despeguen, no lo van a hacer Esta es la que conoce hoy más que es la policía. Esta es la que conoce hoy más que es la policía. Esta es la que no hay más que la policía. Yo sé que semana pasada, hace un mes, se compensaron con él a leer, ... 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